Y nada más y nada menos, así es como después de un día de 17 horas, donde con muchas ocasiones hemos estado fuera del timing, llegamos yo creo que a 5, 6, 7 minutos del corte a medianoche. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el crack que aguantó toda la carrera ¡Aquí la vuelta! ¡Aquí la vuelta! Es muy grande ¡Qué sorpronco, mi dota! ¡Ellia! ¡Gracias!